Hola amigos de Prensita, ¿cómo están? Mi nombre es Grecia Sofía Castillo. Hoy vamos a hacer algo muy interesante. Les voy a recomendar un libro que es hermoso y yo sé personalmente que les va a gustar. Hoy les vengo a recomendar un libro que es Ana la de Cejas Verdes. Hola, hoy les vengo a recomendar un libro llamado Ana la de Cejas Verdes. Es un libro muy bonito que yo en especial les recomiendo leer. Ya más adelante hablaremos sobre el libro y sobre por qué lo tuvieran que leer. Hoy hablaremos sobre la autora de Ana la de Cejas Verdes, que es Lucy Montgomery. Nace en Canadá en 1874. A muchos podemos pensar, tal vez es basada en su vida real. No, pero sí tiene algunos pincelazos de su vida real. Como por ejemplo, ella vivió en la misma isla que Ana y también sí existe la casa de Ana. Por eso le llamaban Ana la de Cejas Verdes. Aquí podemos ver. El libro está catalogado para nueve en más años, pero en mi opinión, yo creo que el libro es como para diez en adelante, ya que tiene palabras rimbombantes, muy grandes y a veces es muy difícil entenderlas. Pero la verdad, si tú tienes experiencia leyendo de más corta edad, creo que sería un libro muy bonito también que lo leyeras. Hoy hablaremos sobre el libro. Contaré una pequeña parte de cómo comienza para que ustedes se animen y digan, guau, yo quiero leer el libro porque quiero saber qué continúa. Marila y Matthew son dos hermanos, que ellos nunca se casaron y tuvieron hijos, pero algo que sí muy peculiar es que ellos habían pedido un niño para adoptarlo, para que les ayudara en las tareas de la granja. Ya que ellos cosechaban en la granja, Marila era una ama de casa. Y cuando Matthew fue a recogerla, pues ahí sigue la historia, que ustedes ya saben, aquí está la portada, ¿quién les llegó? ¿Por qué les recomiendo este libro? Grecia, ¿por qué tengo que leer este libro? Pues yo se los digo. ¿Les gusta imaginar? Este es un libro, es hermoso. Y creo que experimenta con tu mente, te hace llevar tu mente a mundos lejanos, ver paisajes hermosos. Continuando también con la historia del libro, Ana al final termina viviendo ahí, un spoiler pequeño, pero hay más aventuras. Va al colegio, conoce a nuevas personas, por cierto, es una gran estudiante y es muy inteligente. No le gusta su apariencia, aquí nos la describen. Tiene aquí coletas, es pelirroja y tiene pequitas, lo cual no le gustaba mucho su cara, pero ella siempre decía que la hace ser quien es y creo que es algo bonito. Algo más que me gusta mucho es la amistad que conlleva a Ana. Y conoce a una niña, a su amiga, y creo que es una de las principales porque siento que se hacen unas grandes amigas al punto de llegar a tal vez ser hermanas y algo, eso sí me encantó, la amistad que tiene Ana. Un dato curioso de Ana, la de Tejas Verdes, no solo es una. Uno tal vez dice, ay, ¿cómo quisiera más de este libro? Pero son ocho libros y cada uno podemos ver crecerla porque Ana de Tejas Verdes se queda en el momento de la preadolescencia y cuando llega, va avanzando los libros, uno, dos, tres, cuatro, la podemos ver crecer, estudiar y hasta incluso podemos verla conocer a sus hijos, conocer el amor. Creo que eso es algo muy bonito porque te sigue animando a la lectura, te sigue animando a saber qué es Ana y cómo es Ana y conocerla a perfección y mucho mejor. Bueno, amigos de Prensita, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y se hayan interesado por el libro ya que es un libro tan hermoso y tan peculiar. Acuérdense que si quieren encontrar el libro Ana, la de Tejas Verdes, está en Internacional Libros y Regalos. Acuérdense, pongan en los comentarios si les gustó y si van a animarse a leerlo. Aquí está. ¡Diez de diez! Nos vemos hasta la próxima. Espero que les haya gustado. ¡Adiós!